Calidad, equidad y trato digno para las personas son los sellos de distinción del Hospital Nacional Homeopático y Centro de Investigación Aplicada durante sus 129 años de servicio. Se trata de una alternativa para quienes menos tienen, desde su fundación en la Ciudad de México en 1893. Dieron vida a este gran proyecto sus impulsores, los médicos Ignacio Fernández de Lara, Ignacio María Montaño, Fernando Gómez y en la dirección de Joaquín Segura y Pesado. En 1895 surge la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, de forma tal que el Hospital Nacional Homeopático se convierte en la primera institución formativa en su tipo en nuestro país y en el mundo. En 1944, durante su 51 aniversario, el Hospital Nacional Homeopático se integró como una de las instituciones fundadoras de la entonces recién creada Secretaría de Salubridad y Asistencia, antecedente inmediato de la actual Secretaría de Salud Federal. En 129 años de historia, el hospital ha desempeñado un papel relevante durante varias contingencias sanitarias que han representado retos para la salud pública a nivel nacional e internacional. El primer dilema fue la llamada gripe de 1918, también conocida como gripe española o trancazo, y la epidemia de tuberculosis, que se extendió en México durante las primeras décadas del siglo XX, hasta la pandemia de COVID-19. El nosocomio también sufrió las consecuencias del terremoto de 1985, que impactó a quienes habitamos en la Ciudad de México y dañó severamente la infraestructura urbana, incluida la hospitalaria. El Hospital Nacional Homeopático se ha transformado para satisfacer las necesidades de las personas. Se trata de la única institución de salud que combina la medicina homeopática y la medicina convencional, en beneficio de pacientes nacionales e internacionales. En el presente ofrece servicios gratuitos para quienes no cuentan con afiliación ni derecho a biencia a ningún tipo de seguridad social. Entre los servicios que presta se encuentran urgencias médicas, quirúrgicas, pediátricas y gineco-obstétricas, hospitalización y consulta externa en medicina general, homeopatía, medicina preventiva, nutrición, odontología y estomatología, psicología, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y oftalmología, servicios de radiología e imagen, laparoscopia y endoscopia, anatomía patológica, laboratorio clínico, servicio de transfusiones y farmacia gratuita. En 2021, el hospital atendió a 18.492 personas de todo México y de países vecinos, quienes recibieron atención con medicina homeopática y convencional. La pandemia de COVID-19 ha afectado el flujo de atención, sin embargo, no es obstáculo para que el hospital atienda a quienes lo requieren las 24 horas de los 365 días del año. El Hospital Nacional Homeopático y Centro de Investigación Aplicada fundamentan su actuar en la innovación, aportando evidencia para la consolidación y desarrollo de la homeopatía y medicina traslacional, siempre poniendo en el centro de su visión a las necesidades de las y los pacientes, consolidándose como un eslabón muy relevante de los servicios de salud federal en 129 años de historia. Con profesionales con el más alto sentido humanitario, orientados a la mejora continua de los procesos de atención y con responsabilidad social, así como el uso de tecnologías de vanguardia, el Hospital Nacional Homeopático es orgullosamente el nosofomio más grande en toda América Latina, que combina la medicina homeopática y convencional para beneficio de las personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.